ahora estoy volando va a ser nuestro nuestra economia constante amigo 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 voy volando me tatué el cuello tatué en el cuello y el pelo negro de silicona nunca te dio nunca te dio no lo prendas por favor por favor no pero no es que no tenía fe hasta yo te dije que era abusivo no lo mataste me mataste a mi también no no bueno ahí no sigue es pepa es pepa es pepa hago que se choque no eh moglico estoy tratando de droga moglico de droga en la city no generas pero fuera de la city generas así que es un balance bueno estoy haciendo una inversión para viajar a México ah si a que parte de México vas a tu casa a donde al estado en el que vivas eh arroba se esta re fichando yo preciso decirte algo bk Rápido. Me cayó. Eh, ¿duele eso? Super insignificante. Eh, no habrá dolido demasiado, ¿no? No sé por qué tanto. Yo no, para nada. Qué viejo. Mejor viejo antes que la vida tenía insignificante. Sí, tenía, pero igual no todos están enamorados de mi viejo culiao. Pero está la tu hermanita, la menor. No, no. Bailemos, bailemos por ahí. ¿Quién se anima a pasar por arriba? ¿Quién se anima a pasar por arriba? A quién más le toca, a quién más le toca. No le da, a ninguno le dio. A ninguno nunca le dio. Corriendo por la braza. La quedaron. No. No. No, no, no. 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 No, no. Bueno. Sirve para mí. Eh, Micalo, lo estacioné. Me mando fotos. Está mal de la cabeza ¡No, Yoshi! Está igual de estar tan largo que tu cabeza, pedazo de loca Ay, pedazo de loca, listo, me aborreste, ahora sí, ahogate, ¿sabes qué? Mira, ahogate Listo, te moriste, me aborreste No pude, me bajé antes, ay, perdón Me di un bajón de azúcar ¿Qué? Yo creo que así no tenía que manejar, me parece Ah, no, la comisaría en la puerta de la comisaría, te voy a caer en la cabeza Pedíme un médico, por favor, te lo has pedido Ah, no, estoy en la comisaría, pedíme un médico Hola, Pinto, no lo deja pasar Le pelea con el William ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¡Colapinto, que aguanta! A ver si aguanta esa ¡Colapinto! ¡Ah! ¡Me mató, me mató, me mató! ¡Ah, Dios mío! ¡Eso se te pusió todo! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Me tenés que agradecer, suegro Yo le agradecería, la verdad ¡Suegro! Le da bomba en el laboratorio y todo, eso es el boludo No, mentira, jamás Eh, Ruso Yo el otro día entré y pa Ruso, te juro Mira, juro por vos, jamás le tocó un pelo Te lo juro, jamás Si me tenías cargadico de puta Pero no le tocaste un pelo porque... Pero escuchá, Melicha No le tocaste un pelo porque estás depilada o... O... No sé O... No, no, no... ¡Corre! ¡Corre ahora! ¡Corre! Va a venir ahora ¡Corre ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias!